¿Qué obole, piscis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rook Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca ya sea bien de los que se quedan en FK O pues bueno, más que nada la gente que se sale de las partidas y que la verdad nada más nos pasa a joder a los demás Y pues bueno, la verdad es de que es con toda justificación cracks y no me van a dejar mentir Pero bueno, ¿para qué tanto rollo señores? Vámonos directamente a lo que es el grano y pues bueno El día de hoy chicos, pues bueno, ya como todos sabemos es un gran problema, un gran y grave problema lo que está sucediendo dentro del juego de Rook Company Y es que realmente, por lo menos en los juegos donde yo he estado, normalmente la gente no se queda FK o simplemente se sale de la partida y tan tan, realmente O sea, digo, tampoco no es que no pase en ningún videojuego, pero la verdad es de que pues bueno, no pasa tan constantemente como pasa aquí en Rook Company Entonces, pues bueno, resulta chicos que pues bueno, ya sabemos que todos lidiamos con estas personas que se quedan FK O que se quedan, o bueno, más bien, perdón, que se salen de las partidas Y bueno, ustedes se han de preguntar que por qué sucede eso, bueno, si no se lo preguntan yo sí Pero la verdad es de que sinceramente hay una explicación para todo Primeramente, y es que, o sea, es el principal problema, es el principal problema que tenemos dentro del juego de Rook Company Del motivo por el cual la gente se va o simplemente se queda FK La primera es porque, pues bueno, hay que tomar en cuenta que los servidores de Rook Company Pues bueno, de vez en cuando van mal, de vez en cuando te dan un pinche tremendo lag Y pues bueno, no te deja jugar Obviamente, tampoco no es que sea en todas las partidas, pero sí es en una que otra Pero también hay que tomar en cuenta que, pues tiene que ver mucho la conexión de cada jugador Y no me van a dejar mentir que, pues bueno, obviamente cuando tienes una mala conexión Te da demasiado lag, te saca automáticamente de lo que es la partida O simplemente te desconecta de lo que es el juego Digo, eso creo que ya lo sabemos todos, ya todo nos ha pasado en algún momento Otra de las cuestiones también es de que, pues bueno, ya sabemos que el matchmaking dentro de lo que es el Rook Company Creo que es el peor matchmaking que puede existir de todos los videojuegos O sea, yo siempre he dicho que, pues bueno, no hay matchmaking perfecto, la verdad He jugado en muchos videojuegos, ya sea bien tanto competitivos como ya sea bien en partidas casuales Si ustedes lo quieren llamar así de alguna manera O simplemente videojuegos que es para divertirse Pero que, pues bueno, siempre hay un medio por el cual, pues bueno, se juntan o equilibran entre comillas a lo que son los equipos Y es precisamente el famoso matchmaking Entonces, sabemos que el matchmaking dentro de lo que es el juego de Rook Company La verdad es de que, no, realmente no es de los mejores matchmaking Como vuelvo a repetir, yo sé que no hay un matchmaking que sea 100% factible O que sea 100% perfecto Porque bueno, realmente todos los matchmaking de alguna u otra manera sí perjudican las partidas Pero, yo por lo menos he visto que el matchmaking de aquí de Rook Company es el peor de todos La verdad, y ese, ese chicos, es el causante por el cual la gente o se queda FK O ya sea bien, se van de las partidas No me van a dejar mentir que ustedes siendo niveles 70, 80, arriba de 100, 200, etc Pues bueno, les tocan con jugadores que apenas acaban de pasar a nivel 30 Y ya están pasando ya sea bien a lo que son las partidas clasificatorias Entonces, pues obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que el matchmaking no te está emparejando como debería de ser A pesar de que supuestamente debe de haber un rango o un determinado rango En el cual deberían de estar los demás O deberían de estar todos para que puedan emparejarte Por lo menos un poquito, digamos, más decente Por lo menos, chicos, a mí en clasificatorias me han tocado personajes O bueno, me han tocado jugadores En los cuales estoy 100% seguro que ni siquiera son oros Entonces, o bueno, incluso hasta atrevería a decirme A decir, perdón Incluso hasta atrevería a decir que no Que realmente no cumplen el requisito de lo que es el rango Para poder jugar una clasificatoria con otros jugadores de rangos mayores No sé, anteriormente uno de mis seguidores allí en Twitch Y un suscriptor, obviamente Me había comentado que, pues bueno, había un bug Que todavía seguía habiendo un bug En el cual, pues bueno, obviamente podía seguir jugando Ya sea bien con distintos rangos Sin importar qué rango fueras En este caso, pues bueno, yo recuerdo que anteriormente había un bug En el cual, pues bueno, no importaba si eras oro, plata, bronce Pero podías jugar con todos Aplicando lo que era ese bug Supuestamente en una de las actualizaciones Ya lo habían arreglado Pues ahora resulta que, pues bueno No lo han arreglado Bueno, yo no lo sé Quiero yo creer que no lo han arreglado Porque estoy 100% seguro Que me han tocado jugadores Que son plata No sé, plata 5 o plata 4 Lo cual no debería de tocarme Ese tipo de rangos Porque, pues bueno, obviamente La diferencia de niveles Pues es lo que debería, entre comillas Impedir que se emparejen contigo Sin embargo, pues bueno Ya sabemos que, pues bueno Esto no es así De acuerdo, ya sabemos que esto no es así Entonces, eso es lo que nos perjudica las partidas ¿Y eso qué provoca? Que obviamente la gente que es mucho más competitiva que yo Obviamente, si ven que realmente no estamos dando una Y eso porque, pues básicamente A todos los matan apenas caer Pues obviamente van a agarrarse en cabrona Y mejor se largan y se salen de la partida Aunque los penalicen El cual, pues bueno Obviamente ya el momento de que supuestamente Los van a penalizar Pues mejor dejan de jugar el juego Posiblemente ya lleven un rato jugándolo Entonces Pues realmente La gente de Jaires Studios Pienso que O bueno, por lo menos La gente de Rogue Company Debería de tomar medidas extremas Al momento de que alguien quiera abandonar una partida Que por lo menos Lo baneen media hora O 40 minutos Dependiendo las veces Que ya haya abandonado Cosa que no es así Porque hay a quienes los banean Nada más por 2 minutos Hay a quienes los banean Por 6 minutos Y sí, yo lo sé Hay gente que lo han baneado Durante más tiempo Pero obviamente Eso va de acuerdo Al historial que tú lleves Abandonando partidas En clasificatoria No quiere decir Que hayas abandonado 2, 3 o 4 partidas En un solo día Sino de repente Te llegan a lo que es el historial De todas las veces Que has abandonado una partida Y de acuerdo a eso Te banean Por ejemplo A mí en lo personal Pues bueno Yo me he salido De 2, 3 partidas Anteriormente Y me han baneado Hasta 9 minutos Entonces esto Va de acuerdo Al historial Que tú tengas En base a lo que son Las partidas Que vayas abandonando Entonces La verdad chicos Toda la culpa De todo esto La tiene simplemente El matchmaking Porque en determinado momento Que el matchmaking Te empareje con gente Que apenas está empezando A jugar Lo que es el juego Y te empareje Con ese tipo de niveles Que normalmente Deberían empezar Desde abajo Pues bueno Son niveles Que ya están en plata O que ya están en oro Pero que son acarreados Todo el tiempo A que me refiero A que son acarreados A que juegan en equipo Y aunque no hagan Absolutamente nada Pues aumenta Automáticamente Lo que es el rango Y pues bueno Obviamente Aquí el rango No depende mucho De todo lo que haga Dentro de la partida Sino simplemente Depende de las victorias Entonces La verdad Es de que Pues bueno Siento que Si deberían de mejorar eso Y ese es el motivo Por el cual Pues obviamente Hay mucho abandono De las partidas Y de los AFK En cuestión de que Pues bueno Obviamente primero La conexión de internet Tanto del jugador Como del servidor Que esté en ese momento Ya que sabemos Que hay muchos jugadores Que se meten en servidores Que no les corresponden Y obviamente Les va el internet De Navo Y los bota Automáticamente Y por otro lado Pues el matchmaking Que obviamente Hay jugadores Que son demasiado Competitivos Y que apenas ven Que ya están perdiendo Y mejor lo primero Que hacen es salirse Porque el equipo Está del nabo O de lo contrario Es de que ya llevan Un determinado Número de partidas Perdidas Porque les tocan Equipos muy malos Y pues bueno Llega un momento En que te fastidias Se los digo Porque a mi También me ha pasado Que llega un momento En el que te fastidias Llega un momento En el que dices Quieres mandar todo A la fregada Y mejor te sales De la partida Y te vas a jugar Otra cosa Por lo menos En lo que se te pasa El coraje Y eso a mi También me ha pasado Porque yo también Me han dado Muchas ganas A veces De abandonar la partida Cerrar el juego Y mejor ponerme A jugar otra cosa En lo que Pues bueno Me aplican Lo que es el baneo Obviamente Entonces La verdad es de que Pues bueno Ahora ya no puedes Agarrar y decidir Si quieres regresar O no quieres regresar A la partida Te mete a la partida Ya sea bien De manera automática O por lo menos Eso fue lo que me pasó El día de ayer Que abandoné la partida Porque de plano Mi equipo no daba una Apenas caíamos Y luego luego Ya estaban en el suelo Y me tenía que quedar Yo solo Contra todo el equipo Completo Entonces Agarré Me salí Me volví a meter Y me metió Automáticamente a la partida Ya no me preguntó Si quería regresar O sea Me metió Automáticamente A la partida Y pues bueno Ya iban perdiendo 7-0 O sea ya nada más Entré para poder Jugar una ronda más Y cuando acabó La ronda Me penalizaron 9 minutos Entonces La verdad es de que Pues bueno Si da muchísimo coraje Que el matchmaking No funcione De alguna manera Porque pues bueno Eso hace que la gente Se salga de las partidas Si ven que el equipo Realmente no No aporta Absolutamente nada Y que nada más caer Luego luego Los noquean Los eliminan Pues obviamente Te da coraje Y mejor dice Sabes que Pues mejor Prefiero salirme Aunque me banen Pero no pierdo el rango ¿No? De esa manera Obviamente Entonces Pues bueno La verdad chicos Siento que de esa manera Pues es así como que El problema Por el cual Pues hay mucha persona Abandonando partidas Porque el matchmaking De plano No ayuda No funciona al 100% Y muchos dicen Es que para ese juego Necesitas equipo No Es que no necesitas equipo Porque yo he llegado A rango de oro Yo solo Realmente no es que Me hayan ayudado bastante Si he jugado con suscriptores O con seguidores Y pues si De alguna manera Si me han echado La mano En ganar algunas partidas Pero la mayoría De las partidas Las he ganado Por mi cuenta Jugando con randoms Porque a veces Me tocan equipos buenos Y cuando me tocan Equipos malos Pues bueno Sacas la magia Y acarreas a todo el equipo ¿No? Entonces La verdad es de que Todo la culpa De estos señores Es culpa del matchmaking Y de las conexiones Tanto del jugador Como de los servidores Así es de que Pues bueno Realmente esa es mi opinión No se ustedes Que opinen No se ustedes Cuál haya sido Su experiencia Y el cual Pues bueno Me gustaría Me la dejaran Aquí abajo Ya saben Como siempre En un comentario Que ya saben Que pues bueno Me gusta andar leyendo Todos sus comentarios Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Realmente ese es el motivo Por el cual hay mucho abandono Por el cual hay mucho AFK Así es de que Deberían de tomarlo en cuenta Cada vez que entran A una partida Que obviamente Estás jugando con randoms Deberías de tomarlo Muy muy en cuenta Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar El videito Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Lo que es esta pequeña Explicación Y pues bueno Si es así Espero me puedas apoyar Con un like Todo rico lindo Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y espero que les haya gustado La partida de fondo Que ya no les dije Pero era una partida De ranked Así es de que Nos vemos chicos Cuídense mucho Yo soy el Chavit Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Chau